Buenos días, bienvenidos a mi canal. Este va a ser el primer video de muchos videos que voy a subir. Mi nombre es Guillermo Rebollo. Y voy a empezar a hablar sobre la crianza y cría del gallo de combate. Tengo aproximadamente 35 años en esto de los gallos. Y me mantuve a nivel profesional 17 años de estos animales. En lo que respecta a la crianza y cría del gallo de combate, todos los días se aprende algo nuevo. Ya sea técnicas para preparar, para condicionar, alimentos, nutrición, vitaminas. En los gallos no hay nada escrito. Todos los días se está evolucionando. Y es importante reconocer esto cuando uno empieza. O sea, si yo supiera lo que sé hoy, si yo hubiera sabido lo que sé hoy, cuando empecé, probablemente me hubiera ido mucho mejor. Tuve varios años en que estuve a muy buen nivel. Pero desafortunadamente, con el paso de los años, uno pierde condiciones físicas y es más difícil acondicionar un gallo. Ahora, hay métodos mucho más fáciles de hacerlos. Se han implementado, por ejemplo, las caminadoras, las treadmills, que le llamamos. Se han hecho artefactos para preparar y acondicionar los gallos. Pero el cuidado de los gallos en sí, este, tiene muchas fases. Alimentación, cuido, condición. Todo esto tiene que estar usado en conjunto para poder tener, para que el gallo pueda alcanzar su máximo nivel. En esta serie de videos voy a presentarles varias formas de preparar un gallo. Voy a visitar a varios amigos que acondicionan y los cuales les juegan muy bien los animales. Y vamos a ver diferentes técnicas. Todo tiene pros y cons. Hay cosas que yo nunca le haría a un animal, porque siento que son, es demasiado trabajo. Pero hay otras personas que piensan que el trabajo no es suficiente, ya que a la hora de lidiar su gallo, creen que va a necesitar, no sé, más fuerza, más estamina, más aguante. Pero todo esto tiene un comienzo, un principio. Para los que van empezando, este, es fácil a veces cometer muchos errores. En esto de los gallos es bueno escuchar y aprender y escuchar a las personas que tienen muchos años mantenidos nervios. Hay aquí, en la zona donde yo vivo, este, en un tiempo se consideró, este, Matamoros como la cátedra del cuarto. ¿Verdad? Era, era dificilísimo venir aquí y competir a cuarto con, con, ah, con los partidos que jugaban ahí. Ahora se considera Monterrey como uno de los lugares más difíciles para ganar a cuarto. Este, voy a, voy a hacer videos, voy a hablar sobre la postura, sobre el acondicionamiento, sobre el alimento. Y voy a demostrar diferentes técnicas de cómo se deben de trabajar los animales. Este, tengan un buen día. Espero que, que no se desesperen. Si tienen alguna pregunta, dejen en sus comentarios. No olviden suscribirse. Este, si les gustan los videos, pues denle like. Si no les gusta, pues igualmente denle un like. Y veremos que cambiamos a ideas. Ahora, este, los invito a compartir si ustedes tienen una, un método de postura que, que les está funcionando. En esto de los gallos, las personas que tienen mucho tiempo en, en esto, y las personas de más edad, son muy celosos en guardar secretos. Entonces, y yo los entiendo, porque hay cosas que se han aprendido que nos ha costado muchísimo dinero y no las quieren divulgar por ahí tan fácilmente. O sea, si a mí me costó 50 mil dólares echar a perder 50 mil dólares de gallos, ¿cómo voy a dejar que otros lo, lo, lo aprendan? Bueno, pues, está bien si ese es su criterio, ese es su criterio, su manera de pensar, pero en algún momento se tiene que compartir esta información para poder mejorar la crianza y para poder mejorar las lidias de gallos. Entonces, si, si, si nos enfocamos en no divulgar, en, 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 en ser celosos con lo que tenemos, pues está bien, ¿verdad? Pero cuando uno comparte, ayuda a mejorar las cosas. Y este deporte está evolucionando. Tenemos muchos problemas con los, con los grupos que se oponen, ¿verdad? Entonces, pues la informática es una forma de, de, de mantener esto libre, sin que nadie se, sin que nadie se interfiera en lo que nosotros deseamos, en la crianza y, en la crianza de gallos de combate. Ay, piénsenle, este, como les digo, yo tengo, tengo muchos años en esto, ahora solamente me dedico a criar. Un amigo mío me decía que a mi edad ya no preparaba ni una ensalada, probablemente sea verdad, pero quiero saber algo de gallos y a lo mejor les interesa. Tenga buen día.